Al adentrarnos en las profundidades de la ruta de los valles de altura de Jucuy, Argentina, descubrimos una riqueza inconmensurable, invaluable, no monetizable y duradera. Acá estamos llegando. Wow. Mientras más viajamos, descubrimos que la verdadera riqueza está en nuestras cabezas. Hay que subir los puños. Latino, despierta, que ahora nos toca a nosotros. Miren la vista que tenemos. Mucho antes de la existencia de Argentina, cuando Latinoamérica era parte de un mismo imperio, se trazaron una extensa red de caminos de los que hoy todavía quedan registros. Los incas extendieron su imperio en el siglo XIV, atravesando parte de lo que hoy es Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y Argentina. Para conectar los pueblos que formaban el Tahuantinsuyo, su imperio, crearon una red de caminos cuyo nombre es Kapak Ñan, en Quechua. Esta palabra significa camino principal, camino real del Inca. Esta impresionante obra vial era una red que interconectaba todos los pueblos del imperio y que abarcaba 60.000 kilómetros. En aquella época, esta red de caminos permitió integrar los pueblos que los incas iban conquistando. Por este camino, caminaban y corrían los chasquis, que eran una especie de mensajeros y llevaban mensajes de un pueblo a otro. El Kapak Ñan es también un ejemplo excepcional de un conjunto tecnológico que, a pesar de las extremas dificultades de las condiciones geográficas, establece un sistema de comunicación y de intercambio, utilizando habilidades arquitectónicas y de ingeniería novedosas en los ámbitos más remotos. Los incas no eran ingenieros, pero dejaron un legado de ingeniería único que en la actualidad todavía perdura. En la actualidad, podemos viajar en el tiempo al recorrer partes del Kapak Ñan. Eso vinimos a buscar a Jujuy. Lo encontramos a la ladera de la Ruta 83 entre los pueblos de Valle Colorado y Santa Ana. A más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, nos encontramos con Santa Ana. Este pueblo es un lugar del que no conocíamos su existencia, ni planificábamos quedarnos. Pero después de estar acá, ya no queríamos irnos. Santa Ana nos encantó. Nos encantó la belleza de su gente que trabaja por preservar sus costumbres, sus tradiciones y se enorgullece de su riqueza cultural. Gente que muestra lo propio hasta en su forma de vestir. Destaca la colorida vestimenta que exhiben las mujeres artesanas. ¡Vaya! Hola. ¡Ay, no! ¡No la me! ¡Hola! ¡Ay, qué bebosa! ¡Hola! Me gusta la cámara. ¡Oh, la bebosa! ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuánto te lleva a hacer uno de estos? Estos me llevan como dos semanas para hacer un montón Todo a mano, nada máquina Todo a mano, nada adentro En la punta de aquel cerro hay una chiva por esta ¡Qué genial! Cuando se muera mi chiva, el cuero para mi ajota Estamos caminando y recorriendo las calles de este pueblo Lleno de paz Casitas construidas de adobe Gente muy amable Y bueno, estamos de paso En nuestro próximo destino Es Humahuaca El colectivo sale mañana Así que hoy nos vamos a quedar acá Estoy deleitando la comida en Santa Ana del comedor Capacñac ¿Está bien? Voy a comer un bife de cordero con arroz y una ensalada que se ve muy rica A ver, vamos a probar esta exquisitez Exquisito, vengan a probar Vengan a probar esto, no se lo pueden perder Santa Ana es un pueblito bien pequeño Pero con un paisaje inmenso Y lleno de colores intensos Que te abren la puerta a la quebrada Desde acá se puede llegar a Humahuaca Siguiendo la ruta de Ripio 73 Estamos desayunando en Santa Ana En el mejor comedor de este pueblo Capacñac Y ahora nos vamos con Hugo Flores A conocer una mina abandonada en Santa Ana Mirá y dejamos atrás de Santa Ana Sí Rápido No podemos creer que el verano no está verde No, este verde es una parte esmeralda Y hay vaca, oveja Todo el mundo hace queso ahí en los corrales En el verano acá está lleno de vida Claro Lleno de vida Basta con quedarse un día en Santa Ana Para darte cuenta que la riqueza No está en la cantidad Tampoco está en la acumulación de cosas materiales Sino que la verdadera riqueza Se encuentra en la comunidad En darle valor a las raíces Habitar en armonía con la naturaleza Y en no acelerar los ritmos de la tierra En la mirada y en las palabras de Hugo Flores Y de su familia Descubrimos a Santa Ana Hugo nos transmitió su amor por la cultura andina Y la fuerte conexión con la naturaleza En el desarrollo de su actividad y formas de vida Hugo apasionadamente nos llevó a conocer un lugar impensado Nunca nos íbamos a imaginar que en este viaje Nos íbamos a meter dentro de una mina de oro Tanta es la abundancia de este remoto lugar de Jujuy Que a los alrededores de Santa Ana Encontramos minas de minerales preciosos Acá estamos llegando Mirá Mirá Guau Brilla Estamos entrando Acá estamos entrando Este es uno de los túneles de la mina de Santa Ana Que data más de 150 años de antigüedad que abandonaron ya Porque están los Estaban explotando los Los americanos Cuando estaban buscando el mineral de todos lados Y de acá data que sacaban 7 materiales Estaba el plomo El zinc La plata El cobre El otro que se llama El cobre bronce ¿De todo? De todo Ya vamos a ver Riquísima Si Y esta carrera tiene más o menos 80 metros así para fondo Más estimada entra ¿80? Si, 80 metros Y allá abajo, allá fondo se dispersa, ¿no? Hace una, ¿cómo se llama? Hace unos cruces para allá Y esto es en piedra a piedra Esta no está calzada, nada Todo es firme Porque mira esto era todo Martillo, barreta, pico y punta Excavación Mirá como se sigue por allá el túnel ¿Alguna vez entregaste una mina? ¡No! La primera vez ¿Me puedo poner linterna? ¡Ay no! La primera vez que entro una mina ¿Eh? Pero no me voy a sacar nada No, no, esto no tiene Es que el material está de adentro Lo saca Esta es la entrada como allá adentro Están las vetas Porque así como esto ¿Ves? Ahí están las vetas En estas fracas Acá están las vetas ¿Qué mineral hay? En estas fracas Ahí está Acá hay otro corte Ese corte ¡Wow! Ese corte te lleva a un mineral Porque según las cosas volcánicas erupcionaban y por ahí salía el oro, diamantes y todo ¿Viste? Estas son las erupciones Parece que hubieras trabajado aquí en la mina De todo lo que sabe Sí, sí, sí No, no, no Mirá Ay, no, no, no Y así se va Se va hasta el fondo ¿Cuántos metros? Y 80, 100 metros En el fondo Sigue y sigue Después allá se abre ¿Es como una casa? Sí, se abre allá Dos túneles para allá Para allá Adiós ¿Qué tal? Estamos saliendo de la mina Impresionados Sí, ¿no? Ah, no Unatados Increíble Tienen que venir a conocer acá Con Hugo Sí Que te hace la mejor excursión La enciclopedia viviente Sí, sí Tenemos varios Así como esta Hay como siete túneles Están otros allá Allá al frente hay otro Allá hay otro Y para arriba siguen los túneles Y estos que están para acá Se conectan todos entre sí adentro Se van así Ah, normalmente te venís Es un tela de araña Siendo minero Siendo minero Claro, se pone el cuarzo negro Este es el cuarzo negro Este es el cuarzo negro Es el cuarzo negro Es el cuarzo negro Mira, ahí te lo veo Eyyy Uhhh 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 Y cuánto Mira Ay no Uhhh Mira esta, mira Soy una reina inca Ay no Chicos Qué impresionada Mira, mira Mira, mira esta Esa tierra Mira 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 Un poquito Un poquito Más Ahí está esa, mira Esa chica Esa chica Viste 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 Y ustedes Que están esperando Para venir a este lugar Y ustedes Que están esperando Para venir a este lugar Santa Ana Un lugar Para descubrir Buscando La piedra precisa Bueno, casi todas son predecesas en este lugar. Riquísimo. Milenario. Sí, más de 150 años de antigüedad. Una mina abandonada por los americanos. Y hoy nosotros descubriendo este tesoro ancestral. No, déjate de joder. No tenés piedra, buá. Me enseñó donde hay llampo, porque el llampo es la familia del loro. El llampo y después comés el cubano de cabra, también le dicen unas pepitas negras. Y parece, ¿cómo se llama eso? Que se pega, imán. Negro, negro. Y ahí estamos, encontré así. Pero no mucho, un poquito así. Entonces, por eso sí sé que abajo se baja el río. Ah, entonces decís que eso es indicio de que ahí hay oro. Claro, donde está ese, ahí está el oro. El llampo. Ese es lo que más se quemó para que el oro se haga. Porque en sí el oro es un mineral que se hizo del calor de los volcanes, ¿no? Algo. Ajá. Aquello Chute. Perfecto. Bueno, bueno. Hola ¿Qué tal? Buen día. Bueno, somos, ehml. Aquí del pueblo de Santana, del Parlamento May Grande. Mi nombre es Orlando Flores, mi esposa es Acala Peña, y bueno, queremos invitarle a que nos visite a este pueblo, es parte del camino de la ruta que une 73 con 83, se llama el Valle de Altura de la provincia de Jujuy, donde podemos compartir varios pueblos originarios, donde compartimos nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra convivencia con la naturaleza, y bueno, invitarle a que conozca las cosas que hay en este lugar, hay muchas cosas para, por ejemplo, la biosfera, un poco de la flora y fauna, que es compleja, que tiene una biodiversidad, estamos situados, digamos, en un eje donde podemos ser, acá está el portal de las yungas, que para la zona este está las yungas, el parque nacional, los pueblos de los valles, y para el oeste tenemos Humahuaca, el Hornocal, que complementa la ruta 73. Así que bueno, invitarles a que se puedan llegar, nosotros también ofrecemos un servicio para turistas de comedor. ¿Cómo se llama el comedor? Nuestro comedor se llama el Capagñán, que significa Camino Vial Andino, que también tenemos aquí la Reserva de la UNESCO, que se ha protegido 2.9 km del Camino del Inca, el Capagñán. ¿Qué es esto del Camino del Inca, para la gente que no conoce? Bueno, el Camino del Inca hace memoria a los pueblos que el Imperio Incaico ha avanzado en Sudamérica, que complementa 6 países, que comienza desde Perú y termina aquí en Argentina hasta Mendoza. Entonces nosotros tenemos parte de ese camino en este lugar, y es que tiene más de 500 años de antigüedad. Y está acá a 2 km de Santana, que comparte junto con Valle Colorado. Y bueno, es un camino que nosotros lo cuidamos, es un patrimonio y es parte de nuestra cultura, nuestro antepasado. Decías, me contabas antes, que hay pueblos, o pequeños pueblos, que ya abandonados en Camino del Incaico. Claro, como este es un territorio que ha avasallado el Imperio del Inca, ¿no? Y hay pueblos antigales que le decimos a nosotros que le llaman un pueblo viejo. Que después de la colonización se hicieron otros pueblos, como Santana, pero cada pueblo tiene su pueblo antiguo. Por ejemplo, el pueblo antiguo de Caspalá, que es pueblo viejo. El pueblo de Santana, el pueblo antiguo, está ubicado acá atrás del Cerro Teta del Inca, que es el pueblo de Ronque, que le dicen. Después está el pueblo antiguo de Alto Calegua, que está ahí al frente, que hay un mito ahí, una leyenda del campanario de oro. También es otro pueblo. Son pueblos antiguos que uno va y encuentra las callecitas, las construcciones de piedras, antigales, así. Que no tiene data de presistencia de gente que nosotros conocemos, ¿eh? Estamos hablando de 300, 400 años más atrás. ¿Cuántas historias? Sí, no, hay mucho, hay mucha historia y bueno. ¿Y qué significa cada una de tus vestimentas? Bueno, esta es parte de la prenda de nuestros antepasados, ¿no? El sombrero, el rebozo, también la pollera. Y nosotros, el poncho, el chizo, y bueno, el sombrerito, ¿no? Que nos identifica que somos nuestros lugares. Y eso transmite, digamos, de generación en generación. El bordado, todo hecho a mano. Artesanía que hoy se está implementando en las prendas de la gente, ¿no? Que vienen. ¿Y se puede venir a comprar acá? Sí, se puede venir a comprar, encargar un diseño. Por ejemplo, vas a venir con una camisa y decís, bueno, yo quiero un detalle de Santana. Y lo dejás en, no sé, si cuatro horas ya te lo entregan con el diseño, el bordado de Santana. Ah, buena esa. Ve, ve, o te podés llevar una prenda, o te podés comprar lo que vos quieras. Qué hermoso. Sí, 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 así que bueno, cuando quieran puede venir. ¿Y nos podrías decir solo algunas palabras en quechua? ¿Qué tal, buen día? Vamos a mi casa. Pues, vamos a la casa a probar la rica comida que hace en el comedor Papabiñac. Hacemos comidas regionales y uno de los platos que compartimos es el guiso de papa verde con charqui de oveja y asado de cordero con papas andinas y después, bueno, están los picantes, el mondongo, los locros y, bueno, hay varias comidas que son los platos originarios de acá. Próximamente escenario y hospedaje también, ¿no? Exacto, próximamente escenario y hospedaje, ¿no? Para poderlo cobijar con nuestra compañía. Oro es el mineral, pero de oro también son la gente que lucha por preservar su entorno natural. El oro es un mineral brillante, pero más brillan los pueblos como Santa Ana cuando lucen vestimentas coloridas y se saludan en quechua. En este video descubrimos un pueblo de oro, en todos los sentidos. Un pueblo donde todavía hay oro literalmente, pero también lo hay poéticamente. La gente jujeña se ha hecho del oro, al enorgullecerse de su cultura y con resistencia y sabiduría no ha cambiado su mineral por intereses extranjeros. Hoy el camino al oro todavía está marcado, todavía existe el Kapaq Ñan. Y aunque Santa Ana es un pueblo pequeño, está hecho de gente de oro, gente que sabe de lucha y está bien enraizada la tierra. El viaje de Santa Ana a Humahuaca es medio largo, aproximadamente unas 5 horas y media de viaje. Pero siempre se puede buscar la forma de divertirse y hacer más corto este viaje. Este fue un viaje poético y lleno de moralejas. Hoy muchos jujeños están en lucha. En la actualidad hay otros pizarros que vienen a saquear el oro. El gobierno opresor y represor de Morales quiere vender estas tierras atentando contra su propio pueblo, regalando la verdadera riqueza y fuente de vida. Esta tierra rica en minerales sabe de lucha y tiene memoria. Hoy Jucuy resiste, como siempre, al saqueo. Hoy nos hacemos de oro y resistimos con el pueblo jujeño. Saludos, el chofer. Pero no hay agua acá. Entonces en octubre, en noviembre. ¡Los amigas! ¡Los amigas! Hay que cambiar para hacer entender que somos parte del mundo, no del tercer. ¡Los amigas!